El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles hacia personas sensibles, por lo cual se pide que sean mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. En Pascuaro, en Mújica, en Morelia, y bueno, en esos tres y en otros municipios que ya hemos mencionado, ha sido un fin de semana muy violento en Michoacán, que se tiene registrado a principios de este año y terminando enero, pues suceden más cosas. No sabemos si sea en respuesta a los supuestos operativos que no han servido para nada, que no han ido contra los cerebros, vamos a decirlo, contra los que están creando esta situación. Parece que sí hay una colusión de autoridades que están con los criminales, que son los que dan el pitazo o cualquier otra situación. Entonces, pues nos hace pensar muchísimas cosas y la indolencia de ciertos gobernantes, como el caso de Silvanda Lonar Corioles, que principalmente es responsable de que esto siga pasando porque ni el fiscal ni el secretario han sido capaces de detener a grupos criminales, pero no hemos visto ni un detenido importante, tanto de los Viagras como de Cartel Jalisco. Por ahí podría haber lugartenientes, tecatos del tecato, pero no son suficientes porque siguen y siguen y siguen y siguen. En Pascuaro, un muerto y tres heridos deja un ataque en vivienda. Un hombre armado irrumpió en una casa donde disparó contra cuatro personas, entre ellas un adolescente de 15 años que resultó lesionada. Vaya situación. Continuando. A través de la voz de Michoacán, un hombre armado irrumpió en un domicilio del fraccionamiento Vista del Lago de Pascuaro, ubicado en esa ciudad, y disparó en contra de cuatro personas para luego darse a la fuga. A consecuencia del atentado, hay un muerto y tres lesionados, entre ellos un adolescente. El atentado fue en un inmueble de la calle Río Tehuantepec, donde llegaron paramédicos locales que confirmaron el deceso de quien más tarde fue identificado como Carlos, de 50 años. En tanto, los tres sobrevivientes fueron auxiliados y llevados a una ambulancia en un hospital de esta población. Los heridos son de 15 años, la chica, un hombre de 42 y uno de 46. Los elementos de seguridad pública resguardaron la escena del crimen y personal de la Fiscalía del Estado se encargó de las diligencias de ley. Voces allegadas al asunto comentaron que unos testigos mencionaron que el homicida traía vestimenta oscura, entró por la parte trasera de la vivienda y al tener en la mira a las víctimas, les dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra para enseguida huir a pie con rumbo desconocido. Vaya situación, compas. En fin, vamos a otra nota. Esto sucedió en Mujica, donde tras persecución asesinaron a un automovilista. Vehículo termina volcado. Esto sucedió en la carretera federal Apatzingán, Cuatro Caminos. Un automovilista fue asesinado a balazos por sujetos que lo perseguían a bordo de un vehículo. El atentado se registró en la carretera federal Apatzingán, Cuatro Caminos, dentro del municipio de Mujica. Los elementos de seguridad pública llegaron al lugar, buscaron a los agresores, pero no hubo resultados positivos en su localización. Debido a lo ocurrido, la camioneta de la víctima se salió de la cinta asfáltica y volcó. La unidad en la que viajaba el agraviado es una marca CRV, de marca conocida, de color negro. Otros conductores que pasaban por la zona al ver el vehículo accidentado, de inmediato llamaron al número de emergencias 911. En un primer momento se creyó que todo había tratado de un percance vial, sin embargo, luego de las averiguaciones o investigaciones, mejor dicho, del personal de la Fiscalía Regional de Apatzingán se pudo conocer que el evento había sido un homicidio. Precisamente durante las primeras pesquisas de los expertos, el finado fue identificado como Rubén. Al concluir las indagatorias de los especialistas, el cuerpo fue trasladado en una ambulancia de uso forense al anfiteatro de la región, para la práctica de los llamados estudios correspondientes. Asimismo, una grúa remolcó la camioneta del fallecido para llevarlo a un corralón a disposición de los investigadores. Todavía del día sábado, en Morelia, asesinaron a un hombre en la colonia Granjas del Maestro. Según la información, al lugar acudieron elementos de seguridad pública para atender el asunto junto con unos paramédicos locales. El homicidio supuestamente es investigado por la Fiscalía del Estado. Ocurrió el sábado, por la noche, en la calle Benito Juárez. Los socorristas que llegaron a la zona confirmaron el deceso del agraviado y enseguida los efectivos, entre comillas efectivos, policíacos delimitaron el perímetro y llamaron a los expertos de la Fiscalía. La víctima está en calidad. Una disculpa. Tendría 40 años. Los vecinos del lugar les dijeron a los policías que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y minutos después, al salir de sus casas, se percataron que una persona estaba tirada en la vía pública. La gente se acercó y descubrió que se trataba de un hombre. Y llamaron al número 911. La USPEC llegó a hacer las pesquisas del asunto. Algunos curiosos afirmaron que, al parecer, el finado es habitante del asentamiento antecitado. Policías abatieron a presunto homicida tras enfrentamiento frente a la Universidad Vasco de Quiroga, en la zona de Altozano. En la información que da la voz de Michoacán, un sujeto armado y presuntamente involucrado en un homicidio, atacó a tiros elementos de la policía municipal quienes repelieron la agresión y lo abatieron frente a la Universidad Vasco de Quiroga, a la altura del fraccionamiento Puerta Madera, ubicado en la zona de Altozano, al sur de Morelia. De acuerdo con las fuentes sobre la avenida Juan Pablo II, el susodicho asesinó de un balazo en la cabeza al conductor de una pipa color blanco y después escapó a bordo de una camioneta color negro con gris y placas del estado de Michoacán. La víctima respondía a un hombre de 36 años. Al momento del atentado, el ofendido estaba acompañado por su esposa, quien resultó ilesa. Solicitó ayuda al número 911. De inmediato, varias unidades policiales realizaron el operativo en el área. Durante los recorridos de búsqueda, los patrulleros hallaron el citado vehículo, pero el ocupante, al ver a los uniformados, comenzó a dispararles con su fusil AR-15. Ante la situación de peligro, los llamados guardianes del orden contraatacaron y el hostil falleció dentro de la mencionada camioneta. El nombre de esta persona es desconocido. Los hechos fueron alertados a la Fiscalía, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron los dos cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Fíjense nomás. Lo que sigue pasando en Michoacán y no son tan efectivos. Sí, abatieron, estaban siendo agredidos. Pero bueno, es una situación que, por la falta de efectividad, se pudo detener a la persona y pudo haber cantado el gorrión y saber de qué grupo delictivo pertenecía. Y nos vamos a Zamora, donde hay una información de última hora ocurrido. El día de ayer, domingo, de al menos siete balazos, fue lesionado un joven por sujetos armados en las calles Infonavit Arboledas, en esta ciudad de Zamora. Por ahí ya mencionamos una nota el día sábado. Las autoridades de la Fiscalía, pues, supuestamente indagan la agresión. Fue la tarde del domingo, cuando personal del C5 recibió un reporte ciudadano en el que alertaba sobre una persona atacada a balazos en la calle Caoba, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la municipal. A su arribo, los uniformados fueron notificados que el lesionado habría sido llevado a bordo de una motocicleta hasta la base de rescate y salvamento, donde los socorristas lo auxiliaron y lo llevaron a un nosocomio. Se trata de una persona apodada El Pollo, de 22 años, vecino del citado asentamiento, mismo que perdió uno de sus dedos debido a los impactos recibidos. Cabe señalar que en el lugar de la agresión no se localizaron casquillos percutidos, quedando el caso en manos de los expertos de la Fiscalía del Estado. Pues ahí lo tienen. Situaciones verdaderamente lamentables en este fin de semana. Como ustedes saben, es puente. Entonces, bueno, todavía falta lo que sucede el día de hoy, lunes. Compas, pues, hasta cuando las personas que son los que, pues, tienen la última palabra, la gente, el pueblo, va a decir ya basta, porque yo no he escuchado nada. He escuchado, o mejor dicho, lo he leído, algunos comentarios, pero no sé si sean realmente, vamos a decirlo, la mayoría de los michoacanos. Pero sigan esperando el maná del cielo, porque no les va a llegar como ustedes se lo esperan, o tengan que esperar que un ex autodefensa o ex autodefensas les vengan a hacer el trabajo que ustedes tienen que hacer. Es responsabilidad de las autoridades, de los municipales, del estatal y también del federal, que ha dejado mucho que decir la Guardia Nacional. No ha servido el que haya inaugurado las bases para darles la oportunidad de que puedan trabajar mejor. No, solamente están nada más de adorno o para hacer otras cosas diferente a lo que se necesita en Michoacán. Pero bueno, hay gente que no le gusta lo que decimos, pues, nos viene valiendo un comino, porque esa gente no se preocupa por su estado o no se preocupa por lo que esté pasando allá. Parece que favorecen a los criminales de siempre, pero bueno, ahí les dejo la información. Saludos, compas.